Pablo ¿qué fue lo que se hizo ayer, en la tarde de ayer allí en la junta para el traspaso? Si, ayer más que nada es todo el tema legal y eso, arqueo, lo que es todas las cuentas y esas cosas y bueno, firmar papeles, cantidad de cosas y tal y más que nada eso es el traspaso. Y ya quedó Juan al frente del municipio. Si, ya desde ayer a las 14 más o menos, desde que se arrancó el arqueo ya, ahí ya quedó todo a cargo de Juan. Juan, un gusto también tenerte por aquí, habías estado unos días al frente mientras Pablo estuvo de licencia, pero ahora si hasta julio por lo menos. Bueno, buenos días audiencia, buenos días Alexi y Giovanni, muchas gracias por la invitación, un poco nervioso pero bien. Bien Pablo no se si por donde queres arrancar, seguramente por algún repaso de todas las actividades que se han hecho, las obras, publicabas algo también ayer en tu cuenta de Facebook, que comete algo de eso, querrás compartir. Si, más que nada agradecerle a todo el grupo que nos ha apoyado en todo este periodo, a todo el grupo denominado Alcaldía, que es una gran cantidad de personas que están apoyando en todo lo que es las obras, cada cosa, cada decisión y todo, están siempre poniendo su granito de arena. A todos los compañeros municipales que durante todo este periodo me apoyaron impresionantes, sacando a flote todas las obras, luchando de continuo para todo para el pueblo. A los concejales que me apoyaron desde el primer día, siempre fue un equipo, no como en otros municipios que a veces se complican las cosas y bueno acá se dejaron las banderas políticas y fue todo para luchar para adelante. Y después más que nada también a la gente que me dio la posibilidad de estar hoy acá, de ser alcalde, que sin duda y sin eso, agradecerle a toda la población que me apoyó. También a los medios de comunicación, a ustedes que siempre nos brindaron el espacio y todo eso. Y no sé si quieren que comentemos algo sobre el tema de las obras, un resumen. Comenzamos todo, no tengo muy bien con el tema de las fechas y eso, pero arrancamos desde la entrada del pueblo, en la localidad ya en el cementerio, se hizo todo lo que es los urnarios nuevos para colocar que no había, ya no quedaban depósitos, se hicieron, se compraron, se construyeron en el municipio una cantidad de bancos, después todo lo que eran los contenedores para residuos en el cementerio también, se pintó todo la parte municipal, se hicieron una cantidad de arreglos, se hicieron algunas veredas y esas cosas. Después en el estadio se construyó vestuarios para mayores y juveniles, se construyeron vestuarios para los jueces, masculino y femenino, se construyeron también una batería de baño, que eran dos cosas que le solicitaban a la selección para poder jugar acá en Valle. Después también se cambió parte del tejido olímpico, pre olímpico creo que es el que cambiamos, después una cantidad de mejoras en sí, en todo el estadio. Después también por parte de la intendencia estuvimos recibiendo la re-vituminización de la parte de la ruta 14 y vituminización de calle 33, acá dentro de la localidad. Después seguimos un poco más acá, ya nos venimos a la parte de 18 de julio, le colocamos todos los focos led, al principio estaba todo el sodio, bueno comenzamos nosotros con la colocación de los focos led, después se mejoró toda la parte de cantero central, las macetas y bueno toda la entrada a la localidad y eso, se colocaron las palmeras, en total se plantaron 120 árboles más o menos aproximadamente en toda la localidad, más que nada en el centro que era donde estaba más despoblado. Después se solicitó en la reunión, cuando el consejo de ministros se solicitó el tema del acceso a la localidad y todo eso, la iluminación, fue una de las cosas que también se planteó por parte del municipio. Después en la parte del gimnasio se reconstruyó todo lo que eran los revoques, todo nuevo, se arreglaron una cantidad de rejas, carteles, se hizo la parte del complejo que tiene 22 camas, son 11 cuchetas por habitación, más los baños, cocina y una sala. Después también todo lo que es la piscina, se mejoró todo lo que eran las duchas que estaban con pérdidas, ya estaba todo muy antiguo y bueno se mejoró todo eso, se hizo todo termofusión, se puso todo, cerámicas nuevas, todo se modernizó en sí, se cambiaron todas las duchas, los ducheros también, las canillas, se mejoró la parte de la bomba, las bombas de la piscina que estaban con problemas cada poco tiempo, bueno ahora las arreglamos y compramos una para tener en depósito, en caso de que se rompa una emergencia, bueno tenemos una ahí. Después se pintó todo lo que es el piso, la piscina, los alrededores, se arregló la parte de las sombras y eso, se pintó todo el gimnasio en sí, se pintaron los juegos y todo el muro perimetral y esas cosas. Después construimos la pista de patín y skate, que era muy pedido para los niños y todo eso, se le agregó lo que es la glorieta y pegado también le agregamos todo lo que es los juegos para niños. También otra de las cosas que hicimos al principio fue ir cambiando el piso de la plaza, que no dio para terminarlo todo, pero bueno, son unas cosas que quedan pendientes y se reconstruyó toda la fuente, que estaba rota y fuera de funcionamiento ya, bueno, se reparó las perdidas que tenía y se le colocó todo cerámica, una cerámica de imitación piedra en toda la parte de la fuente. Se compraban las luces nuevas y las bombas nuevas para la fuente también. Bueno, después seguimos con lo que es todas las rampas que se construyeron en la localidad para que sea más accesible y todo eso. Después también hicimos, se continuó con la obra de la cancha de baby fútbol que se llamó Valorena González en la placita Fermín del Puerto y también se colocaron equipos de gimnasia y eso y árboles también en la plaza esa para todo dejarlo, dar un mejor ambiente a todo y se pintó todo en sí. Después en el cerro también se construyeron, mejoras y pinturas, también lo que es rejas y después se reparó la pulpería y hay una cantidad de cosas más. Se construyó el salón multiuso mediante un proyecto que ganamos en OPP con el municipio y se mejoró todo lo que es la cancha de la pelota de mano. A una de las dos canchas se hizo casi todo nuevo pero se le colocó luz a la parte vamos a decir que ya estaba más antigua que la que más se utiliza, bueno esa quedó toda con foco en LED. La parte donde estaba el 18 antes se reparó todo, se le cambiaron, se mejoraron todos los reboques que estaban todos ya muy antiguos y se construyó un parrillero y dos baños. Eso más que nada se utiliza para cumpleaños y bautismo y cosas de niños. También ahí en esa parte se colocaron, se plantaron árboles y se colocaron juegos para niños. Después lo que es la, en el tema de la limpieza se compraron en el momento no me acuerdo exacto pero casi 70 contenedores que se agregaron en la localidad. Se reparó también casi todo nuevo, se hizo el camión recolector que pasaba con problemas y cosas, bueno se decidió mejorarlo todo en tiempo así ya desde el tema de pintura hasta parte de mecánica todo. Después este, pasamos a la parte de, más saludable vamos a decir, que es para los equipos, los equipos de gimnasia que se colocaron en la, en la plaza de Mevir del Siag, en la plaza del Iracundo, en Mevir 2, Mevir 3 del Cerro, en, bueno en frente, en frente al municipio un poco más allí adelante, en Boulevard y Giannarelli, y este, después, después no me acuerdo si fue a otro lugar ahí que se me está pasando me parece, pero bueno está, la parte de todo eso, los equipos, después también se compraron los, los baños químicos para, para todo uso en la localidad, de eventos y cosas que nunca había y era súper complicado a veces que, que había que traer el quilar en otro lugar y salía muy caro y bueno se complicaba todo eso, se compraron 50 medias terrinas para colaborar con las fiestas hípicas, los Enduro, los Ray, que también siempre se complicaba, había que estar pidiendo zapicanes, había que irla a buscar, traerla, bueno ahora tenemos acá a disposición de todo el que quería utilizar, se construyeron dos escenarios, uno más alto y uno que se utiliza en el tema de carnaval y se utilizó una vez cuando unas criollas y eso, y bueno también cada uno que lo solicita están a la orden, están a la orden los escenarios, después otro más chico que es más que nada para, para fiesta de, de, fin de curso y esas cosas se ha utilizado. Después este en el municipio también, estuvimos mejorando todo lo que es la parte de infraestructura en el municipio, se pintó todo, que hacía años también que estaba pintado, ya estaba en medio atendida la pintura y se construyó una, una oficina para los inspectores de tránsito que no tenían, el tema de los papeles y eso ahora queda todo más ordenado, se construyó una, una herrería que tampoco teníamos en el municipio, el galpón ya quedaba chico para todas las cosas que estábamos haciendo y todo eso, se construyó también una carpintería que ya te digo también más que nada para agrandar el espacio en el galpón y que puedan entrar todos los camiones y que esté todo más, más ordenado dentro del municipio. Otra cosa muy importante que fue, que fue pedida de mucho tiempo, fue el tema de las letras que también agradecerle a Roberto que si no hubiese sido imposible para, para nosotros haber construido esas letras tan prolijas quedaron perfectas y bueno estaba el tema de la iluminación de las letras y canteros, todo lo que es este, espacios verdes se mejoraron todo lo que es canteros, las plazas y canteros que están individuales por otros lugares y eso, bueno eso se colocó toda vez plantines y mejora de todo eso. Después este, en el centro acá el tema de los nuevos focos led, que esos, bueno no alumbran tan bien como pensábamos y bueno, suerte que nosotros en el municipio teníamos guardado unos 30 focos led, eran justamente pensados para la parte del centro y bueno lo más seguro que mañana ya se van a estar cambiando esos, vamos a tener los que tienen, los que están ahora son de 70 watts y vamos a colocar unos de 160, así que va a cambiar muchísimo la iluminación de esa calle que bueno, que en vez de mejorar esa, bueno quedó peor la iluminación, oscureció así un poco y bueno así que la vamos a mejorar ahí. Y bueno, demás colaboraciones con todas las instituciones que lo solicitaron y eso y está, más que nada fue por ahí. Un montón de cosas que se han hecho, muchísimo trabajo, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros podemos negar que hubo un ártir después de la creación del municipio para José Valle Ordóñez, que se ha trabajado bien, se han dirigido bien esos fondos por dar su rubro, porque bueno, en definitiva muchas de estas cosas se hicieron con fondos del Estado, ¿verdad? Pero bueno, hay que saberlos dirigir, hay que saberlos administrar y bueno, realmente se han hecho muchísimas cosas aquí en la localidad, se han cubierto necesidades también sociales, deportivas, porque bueno, en definitiva la alcaldía y el municipio ha estado presente y nos consta, ¿verdad? En muchísimas actividades, fuera de lo del inicio, fuera de lo del trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En sí, realmente ha cubierto muchísimos aspectos en la sociedad. Pablo, lo que por ahí ha quedado un poco en el nieve, pero ya bien encaminado, que se trata también de dos grandes obras, tiene que ver con la terminal de ómnibus y con las piscinas en reserva. Sí, dejame comentarte antes algo que se me estaba escapando, una obra súper importante, que fue la Casa de Wilson, que la realizó la Intendencia, pero una obra pedida a nivel nacional, en todo lo que es el lugar que ibas, te pedían si se podía empezar a reconstruir y bueno, fue una obra que el MEC la pasó en comodato hacia el municipio y a la Intendencia y bueno, agradecer a la Intendencia por esa gran obra que tenemos hoy, que cada visitante que llega queda súper contento con lo que quedó la Casa. Lo que era y lo que se transformó. Y el tema de las piscinas y de la terminal, bueno, eso está todo encaminado. Las piscinas van en la licitación, ya está adjudicada la empresa, la empresa ya firmó el contrato, así que lo que queda es contratar el tema de la arena, que lleva mucha arena a las piscinas y después los movimientos de tierra y eso que se encargaría otra empresa, capaz que la misma de la arena. Y el tema de las piscinas ya también tenemos la plata en la cuenta del municipio, ya está toda la plata para las piscinas y eso ya tenemos todo guardado en la cuenta del municipio. Y la terminal también, la terminal ya tenemos todo lo que es los caños de la infraestructura, la terminal ya lo tenemos todo, después el techo de la terminal ya lo tenemos, los bloques lo tenemos casi todo, el puerlan lo tenemos todo para la terminal, el hierro que llevan las bases vamos a decir, la malla que llevan en el piso también ya la tenemos, estamos operando el tema de la autorización y eso nada más para arrancar con todo también. Preguntarle a Juan Mario que es un poco el que toma el mando ahora frente a la alcaldía del municipio, Juan Mario que se piensa o como se piensa continuar trabajando en este periodo que resta. Pensamos ir por la misma línea que venía Pablo verdad, ahora me enfoque un poco a limpiar el pueblo, a carpir la vereda, hacer cunetas, cortar el pasto, por ahora vamos en eso, después bueno si salen los proyectos y bienvenido sea. Bien, ¿hasta qué fecha más o menos estaría frente al municipio Juan Mario? Y sería más o menos hasta el 10 de julio. Hasta el 10 de julio, bien. Y ahí estaría el nuevo alcaldía. Ahí va. Cada obra chica que por ahí se hizo, lo que bueno indudablemente que nos llevaría mucho más tiempo estar detallando todo eso, es algo que queda también la rendición de cuenta que se hizo año a año para dar también transparencia a lo que ha sido la gestión. ¿Qué viene de ahora en más Pablo? Seguramente vas a descansar unos días porque todavía no está fuerte lo que es la campaña de cara a las elecciones departamentales y donde también se va a elegir los municipios. ¿Qué es lo que viene ahora justamente? Y ahora más que nada, así como decías vos, unos días de descanso, pero en sí voy a estar por acá nomás y bueno y ver de repente arrancar la campaña cuando se mueva todo, además seguro que va a ser a finales de marzo por ahí pienso yo y bueno ahí arrancaremos de nuevo con todo lo que es la campaña. Y bueno, indudablemente que ir viendo cosas para hacer, también formando el grupo, si bien como decías tú el grupo de la alcaldía está bien formado, está fuerte, pero bueno también por supuesto la gente que siempre ha estado acompañando, ir arrimando y armando también lo que es la lista. Si, si, sin duda, todo lo que se nos queda sumar a este equipo, bienvenido sea, ya te digo, hemos escuchado desde el primero hasta el último todas las inquietudes que han tenido, todas las cosas que han aportado, críticas constructivas, de todo tipo y bueno, todo sea bienvenido y bueno, todo el que se quiera sumar a este equipo, bienvenido sea.